No te pierdas hoy, el próximo episodio de Cruzando Mares. El tonto tiene estas tendencias. Le hizo lo mismo a Lara. Usai, ¿puedes callarte? No lo había pensado antes. No puedo creerlo. Vine aquí por todo lo que hiciste por mí. Primero tiene que considerar lo que te quitó. ¿Qué estás haciendo aquí? Un nuevo episodio de Cruzando Mares. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!